¿Y qué creían? ¿Que ya no iba a haber recomendaciones? ¡Claro que sí! Pues hoy les invitamos a que conozcan Barbacoa y Cochinita, el tiburón. Amigos de mi bello en Medellín, hoy estamos con... Con Yair. Mejor conocido como... Como tiburón. Así me lo es. Cuéntanos Yair, ¿en dónde se ubica aquí el restaurante tiburón? Mira, estamos ubicados en Avenida Los Carriles, casi esquina de Maús, frente a Materiales Guzmán, junto a Barrote Solís. Bien cerca. Bien cerca y pues a la mano de todos ya, con la calle que ya es paso, Avenida. Ya todo el mundo anda por aquí, ya este... pues quien quiera visitarnos, aquí los esperamos todos los días, excepto los martes que descansamos de nuevo a cuatro. No hay falla. Bien. Cuéntenos cuáles son las especialidades que manejan aquí. Mira, básicamente aquí solo es Barbacoa de res, cochinita pibil, tacos, tortas, quesavirrias, consomé. Este... pues sería todo, es todo lo que manejamos. Ah, pues nosotros los invitamos para que ahorita vean la torta y las quesavirrias que nos vamos a comer. Las quesavirrias son la especialidad de la casa. En Barbacoa y Cochinita, el tiburón, tacos y tortas te ofreceré la deliciosa variedad que tienen aquí en su restaurante. Como en las tortas y también donde la atención es muy buena. Y si aún no tienes plan para el 14 de febrero, pues qué mejor que invitarle a tu enamorado unas deliciosas quesavirrias. A los seguidores de mi bello Medellín los invitamos a Tiburón, Barbacoa y Cochinita. A que vengan y nos conozcan, aquí los vamos a estar esperando. Y recuerda que aquí en Barbacoa y Cochinita, el tiburón es la comida hecha con amor. ¡Gracias! ¡Gracias!